hola amigos cómo están espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy voy a hacer unas costillitas de res y bueno si te interesa este vídeo pues vamos a comenzar aproximadamente un kilo de costilla de res esto lo voy a estar cortando por estas divisiones que tienen voy a estar sacando pedazos pues grandes una vez haciendo esto teniendo ya todo cortado voy a reservar en un sartén voy a estar colocando aceite y voy a poner a freír tengo 45 tomates aproximadamente también puse media cebolla picada dos dientes de ajo y tres chiles serranos todo esto lo voy a dejar que se fría súper bien para después esta esta va a ser nuestra salsa para nuestras costillas pasaron como cinco minutos más o menos que esto se está friendo aquí voy a agregar una media cucharita de cominos voy a dejar por unos 30 o 20 segundos y ahora sí esto lo voy a llevar a licuar ya en la licuadora agregué medio vaso de agua y también aproveché para agregar sal y es al gusto una vez licuada ya nuestra salsa voy a agregar en el mismo sartén donde freí los tomates voy a agregar un poquito más de aceite y aquí es donde voy a estar friendo o dorando las costillas y ahí las voy a dejar tapaditas como por 10 minutos a fuego bajo y así voy a estar revisando constantemente para darles la vuelta y que se frían muy bien por todos lados y como pueden ver aquí ya las costillas están bien doradas pasaron como 30 minutos más o menos a fuego bajo yo lo que voy a hacer es que con un bowl voy a quitarle el exceso de aceite una vez quitado ya el aceite voy a guisar con la salsa que ya teníamos previamente reservada yo agregué un chile serrano extra y pues voy a mover muy bien para que pues quede las costillas cubiertas con la salsa aquí ya nada más queda tapar y dejar hervir aquí pasaron aproximadamente de 25 a 30 minutos a fuego bajo yo todavía veo que tiene suficiente caldo y pues las quiero un poquito más secas ya aquí en esta parte no voy a tapar voy a seguir dejando a fuego bajo pero ya destapadas y listo así es como me han quedado estas costillas de res en salsa de tomate recuerden que los tiempos que doy aquí son un aproximado ya depende de cada quien los gustos las texturas y bueno hasta aquí se termina este vídeo espero que les haya servido que les guste no olviden compartir y nos vemos en un siguiente vídeo